¿Qué dice mi raza? Los saludo a su compa Tomás Madrigal en esta noche, compañero, mi compa, Miguel El Regado. Saludos, gente, ánimo. Se graba este corrido, mi compa Luis Islas, hasta choy, mi viejo. Guarache de tres piquetes, Luis Islas se cargaba. ¡Alevo, viejo, su corrido! ¡Ánimo, hasta choy, Sinaloa! Luisito Islas, ánimo. Un puñado de esperanza, empaque yo en mi maleta, no me soltaba la ruina, por eso a los diecisiete me crucé por la frontera. Hubo quienes me ayudaron, pero porque me ocupaban, me traían a pan y riata, pero no me les rajé. Yo soy hombre de palabras, pero estoy agradecido, eso que les quede claro. Aprendí bien el oficio y aunque no tenía nada, hoy las cosas han cambiado. No me faltan al respeto, ni tampoco a mi familia, no se metan con los míos, porque me les echo encima. Y un día conocí a una joven, y la convertí en mi esposa. Lucy me cambió la vida, mira cómo son las cosas. Me la voy a rifar solo, porque yo confío en mi suerte. Al cabo es pa' trabajar, soy uno de los cabrones, y le pese a quien le pese. La envidia no me molesta, la verdad hago caso miso. Y acá hay muchos envidiosos que critican a mi persona, pero cuando me ocuparon siempre estuve pa' jalar. Roberto Isla fue mi padre, arriba a Choy Sinaloa. ¡Y eso viejo! ¡Chita al cielo! Como te extraño mi viejo, nunca olvido tus consejos, como me han servido ahora. Hoy tranquila aquí en el rancho, a mí las niñas me respaldan. Como a todos sinaloenses, la Santa Muerte nos protege. Ya con esa ahí me despido, voy a agarrar la bandona. Ahí en el rancho la catrina, que suene fuerte la tambora. ¡Guerra y negado! ¡Toma Madrigal! ¡Ánimo! ¡Me quedamos viejo!